Lo primero que tengo que hacer hoy es dar un beso gigante así que me acaban de dar un chico guapo con el pelo un poquito largo, con un poquito de barba que tiene un perro y es maravilloso para esta mujer que hoy es mi vecina maravillosa de esta ventana que tengo enfrente de este confitamiento que le llamamos y que es Beli Basarte que tiene una sonrisa que yo le doy besos. Beli, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal Silvia? ¿Quieres saber quién es el chico guapo que me ha dado un beso para ti? Sí, por favor. A ver, adivínalo. Tiene barbita, el pelito un poquito largo, hace música, lleva 20 años en la música, es amigo tuyo. ¿Tiene un perro? ¿Eh, cómo? ¿Y tiene un perro, has dicho? Tiene un perro, una mujer, dos hijos, me recuerdo mal, y has cantado con él. Dios, qué situación. Has cantado una canción. Es que ¿sabes qué pasa? Que como lo diga mal, la lío. Claro, porque, hombre, es verdad que tienes otros amigos guapos. Tengo muchos amigos guapos, ¿eh? Es verdad, pero este es tan guapo, con unos ojos tan transparentes, que es David Otero. ¡Oh, mi David! ¡Qué guay! Todo, es que es de verdad que es, la verdad es que yo, mucha gente que entrevisto es maravillosa, pero David Otero tiene un ángel especial que es un rato de 10, ¿verdad que sí? Yo siempre lo digo, que es, yo creo, de las mejores personas que he conocido en mi vida. Como que no conozco a nadie que sea tan bueno, pues que le veas que es transparente, como decías, ¿no? Y sincero, y buena persona, buena vibra. La verdad que sí, mola un montón tenerle cerca. Por cierto, Beli, tú has cantado con él una de las canciones de su historia, tanto del canto del poco, el pescado con motero. ¿Cómo pasa eso? ¿Él te llama? ¿Tú le llamas? ¿Os encontráis comprando las croquetas? ¿Cómo va? Pues mira, coincidimos hace años por un evento que se hizo y nos propusieron, sin que nos conociésemos, cantar esa misma canción juntos, ¿no? Y en el, vamos, al momento David dijo, por supuesto, venga, vente a mi estudio, lo ensayamos, tal. Y yo diciendo, guau, o sea, qué guay, ¿no? Qué buen rollo. Y pues súper cercano el tío, pues como sabes que es. Y como que ahí es cuando empezó un poco la relación. Luego yo le invité a uno de mis, bueno, él me invitó a uno de sus conciertos a cantar, yo le invité a uno mío, tal. Y ahora para este proyecto tan bonito que está haciendo, de sus canciones de toda la vida, con colaboraciones con amigos, pues quiso contar conmigo y, vamos, yo ni me lo pensé. Le dije, por supuesto, cuenta conmigo para lo que quieras. Qué guay. Una versión, además, muy bonita, que es completamente diferente el Buscando el Sol, que ya habíamos oído, pues con tu voz, ¿no? ¿Cómo cambia un tema cuando participa alguien con su rollo? Sí, además que a él se le ocurrió que, porque en principio íbamos a ir las dos voces, pues haciendo la armonía, uno y el otro la principal. Y me dijo, oye, mira, se vino un día a casa, estuvimos ahí probándola y me dijo, ¿por qué no hacemos los dos la misma voz? Y que sea como un grupo de chico y chica, los dos al mismo nivel, no son coros, sino que... Qué curioso, venga, vamos a hacerlo. Y yo creo que fue un acierto. Qué bien. Bueno, yo, la verdad es que estos días, Beli, yo soy una persona muy de calle, de estar por el mundo, pero estoy haciendo tantas cosas bonitas en casa. De hecho, tengo un planning que pone, ¿no? Pues, Beli, vas arte, poesía. Beli, vas arte, canta. Y a las 8 y cuarto. Yo ahora voy a poner, o sea, todo el día voy con un planning que me he tenido que plastificar cada semana, me he hecho un recuadrito, el tío, un recuadrito, te lo juro. Y me lo va rellenando. Estoy como estresada de, a ver, a las 6, 7, a las 8, luego clases de 8, y para allá. Pero es bonito ver todo lo que regaláis, ¿no? Tú, tus compañeros de música, de artistas, cómo estáis dando todo lo que tenéis que es vuestro arte, ¿no? Sí, yo creo que al final es lo único o lo más que podemos hacer, ¿no? Desde nuestras casas, abrir las puertas o las ventanas para entrar en la casa del resto de la gente. Y yo veo que, pues, nos vamos a quedar sin festivales este verano, pero como tú dices, es que estamos en un festival continuo, porque todos los días tienes a alguien que está haciendo algún directo. Vamos, yo entro en Instagram y tengo ahí petados los directos y digo, a ver, ¿a quién veo hoy, no? Y si tienes a artistas que te encantan haciendo acústicos de media horita y te puedes rellenar, pues eso, como tú haces un horario para estar entretenido todo el día. No, no, es increíble. Y además cuando me coincide, es como, Dios, ¿a quién me veo? ¿A Robbie Williams? ¿A su arma? ¿Me hago una clase? Es como, ¿qué hago, no? Es muy maravilloso. Por cierto, tú también has participado en el Quédate, quédate en tu casa, me representas, ¿eh? Tengo que decir que tu trozo es el que me representa. La bata guatiné, la espátula de madera, que por cierto es muy parecida. Es actual, yo digo, este es el momento que yo... Es así, no te lo he pensado muchas veces, ¿eh, Beli? Bueno, yo, vamos, dije, yo tengo que salir en bata porque esto tiene que ser realista. Yo así, con el gato, cantando ahí en mi salón, que mis vecinos deben de estar ya hasta las narices. Y en mi bata, por supuesto. Ya, esa canción es de muy buen rollo. Es muy bonita ver que todos los que participáis, pero es verdad que es de optimismo puro, ¿verdad? Sí, bueno, claro, la ha compuesto el cantante de la pegatina, entonces no podía ser otra cosa que buen rollo absoluto, ¿no? Porque eso es lo que ellos desprenden. Y yo creo que es muy guay, pues, estas colaboraciones que han surgido, ¿no? Entre todos los artistas, creo que están saliendo un montón de iniciativas así y me parece súper bonito, ¿no? Que es el momento en el que más lejos estamos los unos de los otros y de repente nos hemos conectado todos. Y eso me encanta. Y además creo que es un mensaje muy importante y las cosas cuando se cuentan con música se quedan mejor y llegan mejor. Vemos por ahí, no sé si es Otis o Molly. Molly, está colando aquí en el directo en plan, perdona, yo también quiero salir, ¿eh? Ahí está. Ha dicho, uy, que está Beli aquí tranquila. Voy a molestar un poco. Oye, ¿con qué te estás quedando de todo esto, Beli? ¿Qué es lo que le sacas de bonito a este confinamiento? Pues yo creo que todas las cosas que están saliendo de la gente, ¿no? Desde los aplausos, vamos, yo los primeros días que salíamos a aplaudir estaba emocionada, se me caían las lágrimas, ¿no? De decir, joder, ¿qué unidos estamos todos de repente, no? Y cómo, pues a veces tienen que pasar cosas un poco feas para que saquemos nuestro lado más bonito, ¿no? Y cómo, pues eso, cada artista desde su casa está haciendo por llegar a los demás y cambiarles el día o al menos ayudar a desconectar un ratito. Un montón de iniciativas solidarias, estas canciones colaborativas, la gente que está dando clases, pues eso, o de ejercicio, tutoriales desde sus casas, pues el hacer eso de forma completamente solidaria, regalar tu trabajo, ¿no? Para que llegue a los demás y pues haga más llevadero todo esto. Antes de entrar en directo, me decías que has ido a hacer la compra y has visto el mundo, ¿cómo lo ves? ¿Qué sensación te queda a verlo ahora con poquita gente y con este silencio que hay un poco, ¿no? Sí, bueno, justo además ha coincidido que estaba en el supermercado a las 12 en punto y han hecho un minuto de silencio por todas las víctimas del coronavirus y sus familiares, que no sabía qué se estaba haciendo. Y la verdad es que no sé qué me da más ansiedad, sino poder salir de casa o salir solo en estos momentos, ¿no? Porque me da la sensación de que todo es muy hostil, como que todo el mundo tiene mucho miedo, todo el mundo va tapadísimo, ¿no? Y al final con la mascarilla no eres capaz de transmitir lo mismo, ¿no? Y parece que todo el mundo te está mirando y juzgando y observando y no quieren que estés cerca. Entonces a veces vuelvo con más ansiedad que con la que he salido de casa, pero también agradezco la paz que hay por las calles, ¿no? El silencio, yo... O sea, es... Mi barrio al menos solo es así los domingos por las mañanas. Ya. Ahora es como que es domingo por la mañana todos los días. Además, el cielo, ¿no? Yo creo que los cielos están mucho más azules. Sí. Se ven más allá de lo que uno ve normalmente por la no contaminación, ¿no? Que, bueno, es una cosa buena, ¿no? Para poder respirar cuando salgamos de otra manera, ¿verdad, Beli? Ojalá se mantuviese de alguna manera. Entiendo que en ciudades, por ejemplo, aquí como en Madrid, es imposible, ¿no? Ya. Quedarnos así. Porque yo creo que estamos haciendo un poco vida de pueblo y a mí me encanta. Está todo el mundo mucho más relajado, no existen esas prisas del día a día. Y el otro día, bueno, cuando fui a comprar la semana pasada, creo que fue, o hace dos, intento salir solo una vez a la semana como mucho. Muy bien. Y pues a la que estaba volviendo estaba lloviendo. Y digo, guau, es que nadie lleva paraguas y nadie se está poniendo la capucha ni nada. Porque es como que hasta queremos mojarnos, ¿sabes? Queremos sentir que hemos estado en la calle. Está todo el mundo ahí deseando vivir un poco fuera. El contacto con la naturaleza que a veces nunca la abrazamos y ahora cómo la echamos de menos, ¿verdad? Eso sí. Yo creo que nos está ayudando también a apreciar todas esas cosas que dábamos por sentado, ¿no? O el decirle al amigo, esta semana no, te veo la que viene y ya no estamos en café y ya está, no. Mira, la que viene mejor no. No vaya a ser que estemos separados otra vez dos meses. Vale, vale. Oye, Belit, decías que venías a hacer la compra. ¿Se mete en el cesto algún caprichito de confinamiento o qué? O compras, Ana. A ver, fíjate que sí que estoy pecando un poco. O sea, a ver, sí que es verdad que a la hora de comprar no me pongo muy golosa porque digo, es que si está en casa me lo voy a comer. Porque además, es que yo que sé, a lo mejor si estoy trabajando o lo que sea o viene alguien a casa pues se lo pongo y tal. Pero es que ahora me lo voy a comer todo yo sola. Entonces, alguna, claro, tengo que tener cuidado. Entonces, alguna cosita sí que me he permitido porque no suelo comprarme chocolates ni cosas así muy dulces y ahora sí, y frutos secos y cosas así para picotear porque digo, mira, es que ahora mismo tenemos que centrarnos en estar bien. Creo que lo más importante es si estamos sanos y la gente que queremos está sana, hay que centrarse mucho en la salud mental, el mimarse. Si no me apetece hacer algo en algún momento, no lo hago, lo hago mañana, no pasa nada, pero quitarme toda esa presión y si me apetece de repente picotear algo, pues lo picoteo, pero sabiendo que luego hay que, pues eso, intentar estar activos o los días de bajón, ¿no? Porque hay días de bajón. Pues uno se los permite sabiendo que luego se pasa y que luego hay que volver a subir, ¿no? Pero si un día estás mal, pues están mal y te quedas en la cama todo el día, pues te quedas, pero mañana se sale. Exacto, siempre intentar dar un pasito hacia adelante y con una sonrisa. Justo antes de quedarnos encerrados, tú prácticamente un poquito antes presentabas Roma. Ahí, ¿eh? Casi, casi no llegas, pero llegaste para dejarla para que la escuchamos. ¿Cuál es la sensación ahora desde casa viendo cómo la gente vivimos este nuevo tema, Beli? Pues es bonita, es guay, como quedaba un poco de miedo decir, ¿y ahora la promoción qué va a pasar? Pero bueno, al menos nos ha pillado en este momento que estamos con la tecnología pues muy avanzada y podemos hacer pues esto. Imagínate, ¿quién nos iba a decir hace unos años que podríamos hacer una entrevista de cada una de sus casas, ¿no? Pero creo que también pues al ser una canción tan positiva, tan alegre, tan colorida, es para mí, creo que ha venido muy bien justo en estos días que son un poquito más grises, que parece que estamos viviendo todo el rato el mismo día y una canción nueva pues te da ese aire fresco, ¿no? Y ese, no sé, creo que ha llegado en el momento justo. Yo creo que Beli vas sacando las cositas como pequeñas píldoras poquito a poco, pero cada vez que lanzas una es una bomba, ¿eh? Estás preparado para tener todos los sentimientos y las emociones bien porque te absorbe todo, es increíble, ¿Cómo confía? Pero venga, preparados, yo cuando vino con tema dije, a ver Silvia, ¿estamos listos? ¿Todo? Pues a escucharla, es una maravilla, Beli, es una maravilla. Muchísimas gracias, qué ilusión, gracias Silvia, qué guay, qué bien. Es verdad, es verdad que, además yo creo que estos días, es verdad que estamos un poquito igual, yo estoy contenta, estoy feliz, pero es verdad que lo vives de otra manera todo, ¿no? Y cuando te pones una canción, pues la de Quédate en tu casa, la bailé como una loca, Roma, la de otra manera, cuando hay buena versión con guitarra de alguien en su casa y estás todo el día como un carrusel de Dragon Can de emociones, ¿no? Un poco. Sí, sí, qué guay. Pues yo estoy deseando además que podamos sacar pues otro adelanto del álbum nuevo porque todavía como que hay muchas más cosas que como tú dices, esas pildoritas que quiero ir lanzando, ¿no? Y tengo como más que quiero ir soltando a ver cómo van las cosas porque sí que es verdad que está todo ahora mismo tan revuelto, hay tanta incertidumbre, como que no sé ni qué va a pasar mañana, ¿no? Que los planes están un poco temblando, ¿no? Pero a ver, a ver cuando podemos sacar algo más. Bueno, funambulista, David Otero y yo estamos ideando que si hay que volver con formatos de conciertos pequeñitos, pues se vuelve. Es decir, que los de arriba, los que mandan, quiten los IVAs, no cobren impuestos, ¿qué hace? ¿Hay que hacer conciertos de 200 personas? Pues de 200, con poquito más, y vamos. Yo creo que volver, aunque sea poquito, pero que no nos falte la música o la cultura, porque si no, el verano va a ser jodidísimo, ¿eh? No va a faltar duro, duro, duro. Yo, bueno, veo que ya como tarde o temprano es que van a salir un montón de plataformas para hacer conciertos online, yo creo, porque es que vamos a necesitar hacerlo. Yo es que estoy con la guitarra pegada todo el día y tengo canciones y quiero cantar cosas nuevas y enseñárselas a la gente y si no me dejan hacerlo en una sala tendré que hacerlo desde casa, como lo he hecho muchos años también. Pero sí, yo estoy de acuerdo. Sí, tiene que ser formatos más chiquititos. A mí también me encantan, ¿sabes? Creo que son súper mágicos un acústico cercano con poca gente y... Pero eso, que no paremos, ¿no? El otro día me mandaron un artículo de que igual no había conciertos hasta otoño de 2021 y me muero. Me muero. Yo también. La verdad es que se agradece, ¿no? Que estéis todos ahí al otro lado de la ventanita, pero es verdad que como el directo, como el sentir, como el oler, el todo, es que eso no... No hay otra. Aunque sea pequeñito y seamos poquitos, pero bueno, volvernos a ver las caras. Oye, el tema del look, hablábamos antes de la canción de Quédate en tu casa, que tú fuiste la más real con el moño, el vacío y el cucharón, pero David Otero me decía, pues hoy hasta me he perfumado para la entrevista y como que me he arreglado. ¿Uno busca un poquito cambiar la rutina o todo el día chándal y zapatillas? ¿Cómo va la cosa? Yo es verdad que no me pongo vaqueros, pero tampoco estoy con el pijama, o sea, al menos me pongo ropa cómoda, pero que mi cabeza al menos cambie, ¿no? Que no estoy en pijama tirada, sino que al menos me he vestido, aunque lleve unos leggings, ¿sabes? Y una sudadera. Y hoy me he echado colonia también para ir a hacer la compra, ¿sabes? Que no se me iba a acercar nadie a menos de dos metros, pero yo digo, mira, ya que salgo, pues mira, me echo un poquito de colonia. Pero sí, yo creo que es importante que hagamos todo eso, ¿no? O el hacer la cama, ventilar la casa, comer bien, hacer ejercicio, creo que todo eso es importante para que no caigamos en depresión. Tú, aparte de cantar, de leer poesía, justo ayer estabas haciendo un recital de poesía propia tuya de María, ¿has descubierto algo a través de las redes que te gusta o algún libro o algún otro cantante, algún juego, algo que digas, mira tú, ¿les acabo esto? Pues, juegos sí, juegos sí, porque cada dos por tres estoy haciendo videollamada con mis amigos y decimos, venga, ¿a qué le echamos? Un pinturillo, un house para que hay una aplicación, no sé qué, y mola. Y también, pues eso, estábamos descubriendo otra forma de relacionarnos, el viernes por la noche pues nos tomamos unos vinos, ¿no? Así por videollamada, también, pues, vas viendo cómo cada uno va enfrentándose a esto y se abre, ¿no? Y el que tiene un mal día y que te hablan y tal, o sea, también estoy llegando a conocer a mi gente de otra manera que no me esperaba o estoy haciendo videollamadas con gente con la que no hablaba desde hace mucho que digo, jo, hace meses que no nos vemos y tenemos que vernos ahora a través de una pantalla, manda narices, ¿no? y luego pues estoy viendo series, estoy viendo películas y voy a seguir consumiendo. Todas las noches siempre me pongo algo y en cuanto a cantantes nuevos no sé si he descubierto algo nuevo. La verdad, ahora no me viene a la cabeza. Pero bueno, también plataformas, pues eso, estoy en Twitch, ahora estoy en TikTok, estoy como abriéndome cuentas en todas las redes sociales y creando contenido para todo. Sí, sí, si ya te digo yo que medio planning mío lo ocupas tú con todas las cosas. Es que está dentro de los artistas. Es una maravilla todo lo que llegas a hacer. Yo, no sé si puedo abusar de tu generosidad que sé que es mucha. Cuando conseguimos esta entrevista a través de tu compañía, Toni, que es el técnico, que es mi compañero que sí va a la radio físicamente porque los demás estamos en nuestras casas, no te puedes imaginar lo que se emocionó porque es fan incondicionado. Y yo no sé si pedirte que cojas una de esas dos guitarras y le hagamos algo, pues, bueno, es como nuestro homenaje de la gente de la radio a nuestros compañeros que están ahí trabajando, ¿no? También, y bueno, pues, como justo tú eres tu pregunta, pues, va a ser emocionado. Jo, yo la verdad que le doy muchas vueltas a eso, al tema de toda la gente que vive de la música pero no son los artistas, todos los técnicos de sonido, de luces, backliners, conductores, promotores, a ver cómo podemos hacer para apoyarles cuando todo esto pase, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, que soy periodista, me considero cultural, pues, fíjate, por supuesto, una de vosotros, ¿no? También en ese aspecto que necesito la cultura en todos los aspectos. Así que, lo que usted quiera, señorita. Un trocito de Roma, ¿te parece? Me parece genial. ¿Tónica, te parece? Sí, no se escucha, Toni. No sé yo si la ha afinado muy allá. Nos vale. Hoy amanezco en plena primavera, los no me olvides brotan por mi piel, en el invierno abandoné la pena, eres tan para mí, yo soy tan para ti, te dicen en el cielo conocer, sin haber tocado tu piel, tanta ternura me dejo morder, tanto adorno me cuesta morderte, todas las veces, elijo todas las veces, con los minutos subiendo como es, sobrevivido antes de conocerte. Cualquiera sabe que al caminar, cualquier sendero hasta Roma va, pero amigos caminos me llevan contigo, cada vez más. Oh, gracias, gracias. Mira, yo, cuando, cuando, cantáis así, sin más, porque no estaba ni preparado, la verdad es que creo que es un regalo. Ay, no me llores, Silvia. Es bonito, es bonito. Yo la verdad que todo esto, que puede tener una parte horrorosa, hay una parte tan bonita, que creo que nunca nos habríamos dado cuenta, si no hubiéramos vivido una pandemia de estas, ¿no? Y frases como el de, ya quedaremos, ya lo haré, ya nos veremos, pues hay que eliminarlas, porque esto es así, un día llega el coronavirus, ni te ves, ni te tocas, ni te besas, así que vamos a ponernos todos un poquito más las filas en querernos. Eso, quien nos iba a decir que íbamos a echar de menos los abrazos, ¿no? Vaya que sí. Pues señorita Beli Basarte, te llamas Basarte porque te podrías llamar Besarte, para estrujarte. La última vez que nos vimos fue tomando un café en Barcelona, y espero que la próxima sea un chico, una cava, un champán, lo que sea, pero sea. Pero en persona. En persona. Beli, gracias de verdad por tu sonrisa, por tu magia, y por estar una vez más ahí, en esa ventanita, ofreciendo tu cariño. Gracias, Beli. Gracias por este ratito, Silvia. Me lo he pasado muy bien. Te quiero, amiga. Cuídate mucho, cuídate un montón. Igualmente, gracias. Gracias.